A ver, a ver, abre otro canal Edson, Jared subele poquito ahí Vamos a ver una cáltera de esos cabrones como se hacen Ay mero, ahí está Cherries, ey, ey Guevara Jared got the fire, en el beat, Kronos, Edson, dímelo Tengo un hambre bien cabrona de salir del agujero Voy por el camino duro, sin huarache, sin sombrero Pero de algo estoy seguro que mi sueño es primero Por hoy me aguanto el hambre, mañana un cerdo entero Porquerías de personas que me quisieron ver mal Hoy les pone la piel rizada al escuchar ese animal Parto la pista, como parte el queso el menonita Mi nombre no es Adami, me apodaron terrorista Ya me tocaba jugar de local, esta es mi zona Pego tan duro que de la olla me quieren su lona Sultanes me confirmó que estoy pichando a cien por hora No soy bin diesel, pero en la mano siempre una corona Puente de tanos, hago el chasquido de dedos Yo nunca he sido villano, quise equilibrar el juego Pero no todos lo ven desde la misma perspectiva Quiero que abra la boca al que tiro mierda pa' arriba Y al que apoya mi trabajo puede descansar tranquilo La gaviota viaja gratis cuando quiere el cocodrilo Raíz Tamaulipeca de la tierra de Tobar Autonombrado rey del norte porque no existe rival Soy anormal, un flu letal, uno seis mil bloque local Las bolsas negras en mi barrio solo se bañan con cara Girame un call, yo te conecto, conozco mi vecindario Este es el linto Eric Guevara Homie, súbele a la radio Homie, súbele a la radio Ahí quedó claro güey Quién es la mera verga Ey, it's bro boys Porquerías de personas que me quisieron ver mal Mi nombre no es Adam y me apodaron terrorista No soy víndice pero en la mano siempre una corona Yo nunca he sido villano, quise equilibrar el juego Las bolsas negras en mi barrio solo se bañan con cara La gaviota viaja gratis cuando quiere el cocodrilo Yo soy Eric Guevara, homie, súbele a la radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!